¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Soy su amiga Belly. Pues, ¿qué creen? El día de hoy les quiero enseñar a todos ustedes que tenemos preparado un fashion show para todos los niños aquí en Plaza Estendero La Fe. Van a venir muchos niños y niñas a ver la colección de ropa de Belly y Beto. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver un poquito detrás de cámaras y luego les presento el desfile? ¿Sale? ¡Acompáñenme! Bueno, pues aquí estamos ya tras bambalinas con algunas de las modelos que están ahorita descansando y comiendo algo, ¿verdad chiquillas? Pero ya están aquí puestas, listas. Saluden a la cámara, díganle hola. Hola. Y del otro lado, vámonos por acá, miren, acompáñenme de este lado. Hola, Mimi. Porque de este lado está el peinado y maquillaje. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Miren, están acá las chiquillas. Saluden. Las están peinando, están quedando bien guapas, ¿verdad que sí? Están comiendo. Están comiendo. Como todas unas artistas, peinándose y comiendo al mismo tiempo. Ahorita las veo bien guapas, ¿sale? ¡Sí! 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 Bueno, pues antes del fashion show, vamos a hacer un meet and greet con todos los chiquillos que vienen aquí a la tienda de Plaza Sendero La Fe de Beli y Beto. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ya estamos listos! Miren, ya están todos los chiquillos allá afuera. ¡Qué padre! ¡Hola! Mira, vamos a saludarlos. Díganles hola. ¡Hola, Pepa y Edith! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ay, hola! ¡Ey! Bueno, vamos a hacer la fila para que empiece las fotos y la convivencia con todos los chiquillos, ¿sale? Sí. Acomodarnos a nuestro lugar. ¡Hola, hola! ¿Y ya puedes dejarlos pasar? Sí, ándale, ándale, ándale. ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame, pongo más guapo! ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? A ver, que se escuche más fuerte. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! Nosotros somos el show de Beli y Beto. Cabecita de... ¡Beto! ¿Cómo están todos los chiquillos y chiquillos y chiquillas? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a este fashion show de Beli y Beto! Hoy tenemos preparada una pasarela bien bonita para todos ustedes para que la disfruten. Déjenme decirles algo. Déjenme decirles algo. ¿Qué pasó? Hoy es una tarde muy especial porque, si ya se habrán dado cuenta, hemos andado por muchas tiendas de Plaza Sendero en diferentes ciudades, pero no nos había tocado venir aquí a Plaza Sendero La Fe, que es nuestra tierra, aquí con nuestros niños regios. ¡Un grito de los niños regios! ¡Uy, nada menos se escuchó más fuerte! ¡Un grito de los niños regios! ¡Ándeles! Así, con toda la actitud, ¿eh? Y hoy cumplimos este sueño de estar aquí con todos ustedes, pues en esta pasarela del fashion show, porque yo he tenido dos sueños en mi vida. ¿En serio? Uno es ser animadora infantil para cantarles y llevarles alegría a todos los niños. Ajá. Y el sueño número dos... ¿Cuál es? ...pues ser una gran diseñadora. ¡Órale, qué padre! Y entonces tus dos sueños se te cumplieron. Y el día de hoy lo vamos a hacer realidad aquí con todos ustedes. Así que vamos a comenzar con este gran fashion show de Beli y Beto. Miguel modelando el traje de baño para todos los niños de Somos Amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí estoy modelando mi traje bien guapo para el verano! ¡Gracias, Miguelito! ¡Vean qué hermoso bikini! ¡Hola, hola! ¡Mira nomás qué bárbara! Nuestro amigo con un traje de baño de niño para todos los chiquillos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Qué guapo! Yo también traigo mis trajes de baño, no nada más ustedes. ¡Míganle, conejo! ¡Conejo! Ella luce el traje de baño de Félix Sirena. ¡Gracias! ¡Jelly! ¡Ójala! ¡Ay, Siona es la más hermosa! Ese traje se llama siempre, amigos. Su camiseta de Pepo y sus tenis que les han encantado a todos los chiquillos. ¡Pepo! ¡Pepo! Ella trae una playera donde viene Miguelita y Kelly y Beli. De mejores amigas. Y trae sus shorts con perlitas bien bonitos. Y también trae sus belitenis. Trae los belitenis. ¡Pepo! 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 Sus zapatillas, de mil colores con brillitos. No mero nomás, una falda muy bonita, color morada. Bien coqueta, con su tutu color amarillo, con un poco de destello, brillos. De Miguelito, bien guapo, con su overall y su playera roja, con una M, así como yo. Es un overall en falda, color azul, con una M roja, un poquito apretado porque como que ya no le queda. ¡Ah, no, 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 no. Javi es coqueta. ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Mírala, qué coqueta! ¡Mírala, qué coqueta! ¡Mírala, qué coqueta! ¡El traje de Super Beto! ¡Ellos se convierten en unos superhéroes, eh! Mira que bonito vestuario de Beli Sirena Hasta con cola de sirena Beto Claro que si, bien coquetas Mira, te dice adiós, que bonita Para todos los papás Que sus hijos vayan a hacer sus piñatas Su playera en nuestras tiendas de Beli y Beto Este trae, miren, viejo padre, su pantalón Metálico ¡Peleo la gorila! Son las únicas Son las únicas que trae, Bobi ¡Bien razón! 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 Gracias a todos, gracias amigos por estar aquí con nosotros, gracias a la familia de nosotros que siempre está aquí y a todos los chiquillos y chiquillas para estar esta tarde aquí en Plaza Sendero Adiós, gracias, los queremos Adiós, gracias, gracias por todo Un aplauso fuerte a todos los modelos Chiquillos, si les gusta nuestro video, denle like y suscríbanse para que seas de los grandes amigos de Belly y Betty Además, escucha y baila toda nuestra música en las diferentes plataformas digitales Y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales Belly y Betty, siempre conectados contigo ¡Yusufu! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar Emsa presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!